Soy millonario, ¿te eres pobre? ¿Pero tú qué quieres de nosotros? Conocer a Martina Ayer fue un día tan, pero que tan duro, Maximus Cuart, que fíjanos dónde se ha quedado durmiendo Martina Es que mira, Martina, que está aquí súper mega ultra, súper dormida Es que hace un vientecito de estos que te da calor y estás aquí súper tranquila al lado de la piscinita Pero es que ha dormido aquí toda la noche, de verdad, Maximus Cuart Martina está totalmente de loca Y como veo que le gusta hacer locuras y yo también soy un pedazo de loco Tengo maldito hielo totalmente... Tengo hielo totalmente infinito Es decir, aquí puedo empezar a lanzar hielo Y si fuera esto, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Creo que hoy Martina se va a llevar un despertar bastante, pero bastante, bastante épico Con un montonazo de cubitos de hielo Así que voy a empezar muy poco a poco Muy, pero que muy, muy poco a poco Cuidado que no me he caído a la piscina porque la verdad es que no sería nada gracioso Y es que voy a empezar a ponerle hielos Y lo peor de todo es que Martina es como un pequeño osito Que no se despierta nunca Mira, Martina, Martina Es que no se despierta Eso sí, se mueve mucho Así que vamos a empezar poniéndole un pedazo de hielo con la manita A ver qué pasa Mira, o sea, a este chavalo qué le pasa a esta chavala Le da absolutamente todo igual Si le meto un hielo por la mano, en plan por dentro Es que le da igual, o sea Es que le da totalmente igual Lo abraza el hielo, lo abraza Es su maldito amigo ¿Cómo se nota que es medio rusa? Está abrazando el maldito hielo, vale, máximo 4 Y ya me he calzado a Martina Yo lo siento muchísimo Pero se va a cagar Así que suscribiros al maldito canal Para absolutamente todas las locuras que están pasando Dale un pedazo de like, que es totalmente gratis A ver si en este vídeo podemos llegar a 50.000 likes Y ponerme abajo en los comentarios Qué más bromas deberíamos de hacer A la gente de la Maximum Squad para despertarlos Así que 3, 2, 1 Hola Martina Buenos días 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 Martina ¿Qué tal Martina? ¿Qué tal Martina? ¿Te gusta el hielo o qué? ¿Te gusta el maldito hielo? ¡Pone el maldito hielo! ¡Ah! Que va por mí Va por mí Esta la luchadilla Va por mí Esta la luchadilla Va por mí Esta la luchadilla Martina te tira Tira yo a la piscina Tira yo a la piscina Ah, pequeña Martina Pequeña Martina Te ha gustado, eh Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni llores Martina 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 vas a morir Martina no, por favor, por favor Martina Escúcheme Sal de ahí Sal de ahí Martina No, Martina, 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 Martina Sal del maldito hielo Que el hielo es peligroso Martina, 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 Martina Que no, que te estaba haciendo una pequeña broma O al igual, ¿no? Martina Y me voy para el parking No, por favor Que no, que era una broma Martina, ya por favor Deja de hacer todas estas bromas Pero no hace nada, 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 nada de gracia, ¿vale? Martina, por favor, te digo en serio ¿No te vuelvas a meter en el ascensor? ¿Y en la piscina? En la piscina Haz lo que quieras, Martina A mí me han dicho que la piscina es peligrosa, así que ¡Qué guay! De verdad, esta niña, tío, cada vez la está liando más Y me está poniendo más de los nervios, macho No me hace nada gracia lo que está haciendo Martina Ella sabe algo que nosotros no tenemos ni idea Esta casa es muy rara Y encima Martina le gusta mucho el ascensor No sabemos lo que hay en el ascensor Y ella no puede bajar Así que suscribiros a la que es totalmente gratis Y tenéis un montonazo de ventajas Como que tenéis vlog Y ir absolutamente todos los días a las 8 y 40 Súper mega ultra entretenido Donde siempre pasan cosas Así que ponernos una alarma a las 8 y 39 Para llegar los primeros, primeros, primeros Porque si llegáis los primeros Deis un pedazo de like Y comentar vuestras teorías De qué es lo que está pasando en esta pedazo de casa Os voy a dar un pedazo de corazón Así que estaros súper, pero que es súper, súper, súper Súper mega ultra atentos Absolutamente todas las cosas Porque estoy seguro que los descubrí Pero entonces que vamos a hacer poco a poco Van a ser muy tochos ¿Pero qué tenéis ahí, tío? ¿Qué tienen ahí? ¿What? Vale, me entiendo absolutamente nada ¿Cómo que te han traído un paquete para ti, Martina? Pues no sé Sí, pone para Martina Es muy grande, ¿eh? No sé, me lo han enviado anónimos Como todos los paquetes que entran O sea, es otro maldito paquete de un anónimo Sí, y pone Martina Así que es para mí ¿Pone Martina de verdad? Lo pone O sea, Martina ¿Te han enviado un maldito paquete secreto? Sí, pero no toques Bueno, Martina Vamos adentro y lo abrimos, ¿no? No, lo abro yo porque no es para ti Es mío Vale, vale, vale Madre mía ¿Pero es este paquete de Karina? Tengo un paquete Pues no lo sé Pero no me hace nada de gracia Porque Vale, Martina Vamos a ver el paquete También es un paquete de grande Paquete 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 tenía rector, ¿no? Solo podría que es para Martina y ya está Yo, tú lo tienes No Pero vale, vale Emisor, la persona que lo envía No ponía nada En plan, anónimo Ya está Yo, si, vosotros no Es peor, ¿eh? Vale, vale, Martina Sí, sí No Que no había nadie tampoco Que estaba el paquete allí tirado Raro, ¿está pasando? No, vamos a abrir el paquete Porque Martina está súper mega ultra ilusionada ¿Pero qué hay en el paquete? Yo lo único pido es que os suscribáis Porque aquí puede haberlo todo Puede haber la mentalidad de becario Puede haber tu pelo A ver, Martina Lo tengo mucho, mucho, mucho pelo Pero bueno, deja de enrollarte Y cuantos likes en este pedazo de vídeo, Martina Lo vas a pedir tú Porque la gente está apoyando los vídeos impresionantes ¡Sosenta y cuatro mil! ¡Sosenta y cuatro mil likes máximo es cual! En este pedazo de vídeo Para que nosotros sigamos haciendo más pedazo de vídeos Sobre todas las cosas extrañas Que también están pasando en nuestras casas ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Blo! Vale, esto es lo más rando que creo que hay ¿Por qué hay eso hablar? ¿Por qué no tienes que hablar? ¿Pero qué haces aquí en plan? Es que es rarísimo O sea, que en verdad es el mejor regalo que se le podría abrir A ver, sí, o sea, obviamente Los libros es el mejor regalo que se os puede hacer, Max ¿Cuánto qué están estos libros, Martina? En la librería más cerca de vuestra casa Y en la segunda línea de descripción Que también estamos en abajo Top número uno, top número dos Y top número tres Y bueno, ahora sí que sí Vamos a abrir el maldito... No te puedo creer Paquete ¿Qué era el maldito paquete? ¡Qué maldito guapo, chavales! ¡Qué guapo! ¡Es una maldita, Nets! Fijaros en esta auténtica locura, chavales ¡Harta, harta, harta, harta! ¡Harta! ¡Harta! ¿Cómo? ¿Qué se ha caído esto de la Nets? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Se ha caído este maldito dinero de la Nets Es para mí ¡Es para mí! Voy a contar 100, 200, 300, 400, 500, 700, 700, 700, 700, 900 Con un montón de dinero Con un montón de dinero ¡Miii! ¿Quién conocemos que tenga dinero? Así como para... No conocemos a nadie para regalar 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ¿Claro? Sí, con ese dinero se puede comprar, no sé, 100? ¡2,000 pavos pelados! ¡2,000 euros! Bueno, Martina, déjame el dinero para ver qué es ¿Qué es? ¡Para ver qué es! ¡No! ¡Sí, claro! ¿Para qué te lo queres así? ¡Que no te lo queres lo que es para saber de quién es! Sí, sí Martina, déjame el dinero Que no te voy a dejar el dinero, chicos, que me lo han regalado a mí Seguro que es un chico super mega guapo Así que te mando un besito guapo Y a vosotros, ¿sabes dónde os mando? ¿Qué? A tomar porno Así que fuera de la habitación ¿Cómo? ¿Qué? era para que no digan que el dinero no cambia la gente también es mío no te emociones adiós mira estos son para ropa esto para zapatos que me podría comprar muchos zapatos a este vestido es un vestido que me costaba mucho dinero este para el vestido esto para juegos de la nintendo y cosas venga esto para maquillaje di que si hay que hacer con tanto dinero toma alberto toma coge todo esto para comprarme chuches que me estás contando para comprar mis cosas da igual como se distribuya alberto dame que cambia la opinión todo esto hay que ser caneros a nuestra vida como tú siempre me ayudas yo te voy a dar o lo 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 y es en lo chaco hola hola fernando que que tal y porque porque estabas haciendo un montón de ruido con ese coche, porque tienes un montonazo de joyas a la maldita cara, no estoy entendiendo absolutamente nada, Anacar, ¿qué es Fernando? el de los huecos colgando, a ver, a ver chaval, tranquilízate, ¿tú quién eres? Fernando, ¿qué es Fernando? el de los huecos colgando, joder, qué pesado, pero ¿quién eres en plan? o sea, ¿qué has venido porque estabas haciendo ruido con el maldito coche? para conocer a Martina, ¿y para qué quieres conocer a Martina, Fernando? porque me parece muy guapa y soy el jefe de la urbanización ¿tú eres el jefe de la urbanización? ¿por qué? ¿por qué eres el jefe? porque soy millonario, pero ¿dónde vives tú? en Barcelona y unas casas de por aquí unas casas de por aquí, o sea, que eres vecino nuestro, sí ¿y nos podrías enseñar algo, o sea, decirnos cuál es tu casa para ver cómo es tu casa? en la casa de la escalada es mía ¿cómo? o sea, ¿me estás diciendo que esta otra casa es tuya? sí, ¿tú eres pobre? bueno, Fernando, ¿pero por qué me dices que soy pobre? el dueño de esta casa, él sabrá todos los secretos y todo, pero es que me acaba de llamar pobre, ¿qué hacemos? ¿nos llevamos bien con él o no? pues no sé, habría que preguntarle, o sea, que él quiere que venga Martina claro, porque si es el capo de la urbanización, pues querrá ver a Martina en persona, porque Martina es una chica guapa, ya sé que es una chica guapa vamos a hablar, vale, escúchame Fernando de los huevos colgando ¿tú has venido aquí a conocer a mi hermana? sí, ¿y por qué quieres que yo te deje entrar en mi casa? no es tu casa, es mi casa vale, es tu casa hay que respetarlo porque es su casa, pero ¿tú qué quieres de nosotros? conocer a Martina vale, pues perfecto, harta, vamos dentro y vamos a hablar con Martina a ver si te quiere conocer sí, vamos a ver si te quiere conocer Fernando no me llamo Fernando, me llamo Iker y rapidito que tengo muchas cosas que hacer vale, vale, vale Iker, vale los pobres se retiran ¿y si hablamos con Martina y decimos que ella va a salir solamente si nos cuenta absolutamente todas las cosas que pasan aquí? claro, esa es buena vamos a hablar con Martina, no olvides suscribiros al canal darle un pedazo a like porque la que se está liando aquí por la casa o sea, es monumental que si la niña del pozo, que es el niño millonario se está liando una parda, 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 parda así que vamos a hablar con Martina vamos a preguntarle sobre los amores porque además se está liando una parda con Sergi así que vamos a hablar con Martina a ver lo que nos dice vale, Martina esto no está absolutamente nada por favor, arrodíllate cada vez que me vayas a hablar vale, perdóname, jefa suprema, multivillonaria gracias a no esperamos vale, bueno, ya vemos de qué plan va Martina muchísimas gracias vale, el que haces Martina, yo tengo una preguntita ¿tú has invitado a algún que otro chico para que venga a la casa? no, sí, pero si se consta del que me ha regalado esto déjale enterar a ver, tengo una preguntita ¿tú sientes algo por alguien ahora? ¿por algún chico? sí, por el que me ha regalado esto no, pero ahora en serio no no es que Sergi para que los que no sepáis el otro día miró a Sergi que es el ex novio de ella, el ex novio de Ari pero ¿tú sientes algo por Sergi? bueno, en realidad un poco pero me da muchísima rabia lo que hizo así que si me pide salir otra vez le diré que no o sea que en el fondo más o menos te gusta ¿tú has invitado a algún chico o no? que no que si ha venido él, que se vaya por donde ha venido vale, vale Martina pues nada, ¿vale? mira, toma te doy 50 si lo echas de una patada vale, vale, vale Martina ya no te vas a gastar todo el maquillaje con cosas bizarras que nos gusta de la chica ¿vale? sí mira mi dinerito con eso me puedo limpiar el culito jajaja vale, vale Martina pues nada, lípiate el culo con todo el dinero que tú quieras pero aquí la cosa Maxi-Moscott es la siguiente Martina está muy pero que muy rara o sea, entre todo lo del dinero entre todo lo que está pasando Maxi-Moscott yo es que no reconozco a Martina mejor ese niño sabe muchas de las cosas que están pasando aquí pero yo no creo que ya le tocó a Martina sin mamón lo he dicho que solamente le voy a dar dinero así que yo voy a ir abajo voy a decir para que me acompañe y tenemos que decirle que Martina no quiere conocerla así que nada, Maxi-Moscott vamos para abajo vale, vamos a ver cómo se lo toma el chaval vale, es una locura esto a ver si nos va yo que sé a traer asesinos y me nos va a matar puede ser, imagínate que entra con el helicóptero pues tú no sé porque tengo mucho, mucho, mucho mucho, 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 mucho bien hola Iker, ¿qué tal? ¿estás bien? sí pues escúchame hemos tenido un pequeño problema y es que Martina no va a salir ¿por qué? por todo esto del pobre de Sergi a ver es que tú bueno ¿conoces a Sergi? sí vale, pues nada pues que Martina está ahí entre que bueno, que le perdona, no le perdona sí, le gusta un poco Sergi aún o no yo no lo sabemos pero no creemos que sacara a Martina para que te abrazca sea lo mejor, ¿sabes? si no lo sacáis entre ellos bueno, puedes entrar es tu casa pero a ver Iker estamos viviendo ahora mismo nosotros en esta casa hasta que tú no nos demuestres que realmente eres el niño multimillonario que dices ser y que eres el dueño de toda esta urbanización pues lo sentimos pero no podremos sacar a Martina ¿vale? ya nos veremos por aquí adiós Iker pero si no se cree que me vas a sacar así de fácil a ver Iker no, no, no no lo saques lo siento eh pero que es que si Martina no vale, está entrando a la casa si es que si Martina o sea la cosa es que si Martina no no quiere salir claro no podemos hacerle que salga si te esperas a lo mejor un par de días que se lo piense no sé tendrías que demostrarnos que realmente eres un niño super mega ultra millonario ¿vale Iker? lo siento muchísimo pero tengo que cerrar la puerta a ver pobre Martina va a ser mía adeo va va ¿a quién estás llamando? bueno adiós eh adeo pringao adiós adiós madre mía este niño tío creo que es millonario de verdad este niño es totalmente de verdad es millonario yo me lo estoy empezando a creer o sea se ha sacado un móvil que es mejor que el mío o sea y el mío también o sea es decir nos ha empezado a llamar por eso imaginaos no cualquier niño o sea si fuera un niño de verdad de clase así media normalilla no creo que vendría aquí o sea no vacilaría así pero es que yo me estoy empezando a creer que es un niño millonario voy a venir en un coche pero a lo mejor mañana viene un helicóptero y va a perder a la piscina bueno vamos a terminar el vídeo por aquí porque la verdad es que se ha liado pardísima 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 así que dice que esta maldita casa que no sé cuántos malditos millones valdrá pero estoy seguro de que muchísimos pero que muchísimos millones es suya y que tiene un montón pero que un montón de casas así que vamos a terminar el vídeo justamente por aquí Martina todavía no tiene ni idea de que el chico está aquí pero bueno así que voy a dejar 50.000 pedazos de likes en este pedazo de vídeo espero que absolutamente todo el mundo ya esté suscrito y como siempre digo mañana a las 8.40 os esperamos como absolutamente todos los días yo he sido Artay vive al máximo máximo squad antes de acabar el vídeo quiero deciros que mañana a las 8.40 anunciaré la cosa más triste que haya anunciado nunca nos vemos mañana